Música El lunes 26 de septiembre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo la jornada Poesía y Género Susana Tenon. Esta actividad fue organizada por el Taller de Lectura y Escritura, el Programa de Estudio de Género, el Instituto de Estudios Iniciales y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Estamos muy contentas porque, bueno, hacía mucho que veníamos pergeñando algún tipo de actividad que combinara la poesía con el género. Romina es, además de miembro del Programa de Estudios de Género, profe del Taller de Lectura y Escritura, así que entre las dos le empezamos a dar forma a esto, que hoy fue la primera edición y muy contentos porque vinieron un montón de estudiantes Un poco es interactuar con los estudiantes, un poco irradiarlos y traerles algo que de alguna manera estamos todo el tiempo como tocando tangencialmente desde los distintos programas, pero nunca le ponemos el foco, que es esta cuestión del género, de la subalternidad y de la desigualdad. Nos parecía que la poesía es un género que dentro del taller no se toca mucho, pero un poco se toca y era como una buena manera de hablar de la subalternidad a partir de la poesía y desnudar un montón de otros temas como, bueno, tiene que ver con la desigualdad de género, pero también la dominación y otras cuestiones políticas intensas. Que, bueno, como decía Karen, estamos como recontentas porque nos parece que surtió un buen efecto, que fue como la bomba así de poesía que esperábamos que ocurriera. Vamos a hacer otras dos, una es el 28 de octubre a las 18 horas en la 118 y la otra es un miércoles de noviembre, creo que el 23, a las 14 horas. Acabamos de tener una lectura colectiva sobre Susana Tenom, que es una poeta y fotógrafa, y bueno, la verdad que estuvo muy bien, acudió bastante gente, la receptividad fue muy buena, se acercaron después a saludar y, bueno, y agradecer. Yo soy poeta, escribo y participo de un colectivo que editamos que se llama Juana Ramírez Editora, y hacemos ediciones tanto en papel como en libros, que bueno, por ahí hay algunos, y después audiovisuales de poesía, todos tienen que ver con la poesía. ¡Gracias!